¿Qué tal amigos? Estamos en la Universidad del Fútbol para platicar con Walter Ayoví. Walter, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, tranquilo, saliendo de una vez más de un día más de trabajo. ¿Qué nos platicas de este Pachuca? ¿Cómo van? Pues ahí, ansioso por encontrar el triunfo. Sabemos que hace unas cinco jornadas por ahí donde el triunfo se le ha hecho un poco esquivo y tratamos de buscar la fórmula como para poder ganar ese partido que nos pueda dar tranquilidad a cada uno de nosotros. Te quiero preguntar, Walter, ¿qué le ha faltado a este Pachuca para mantener esas ventajas que les ha redituado perder puntos importantes? Pues la verdad, sí, seguimos cometiendo varios errores que nos cuestan los partidos y casi en los últimos minutos, pero casi todos los jugadores somos muy conscientes de lo que se está realizando y lo que está pasando en este momento en el equipo. Necesitamos buscar la solución lo más pronto posible. Ojalá que este fin de semana sea una semana exitosa para nosotros. Hemos venido trabajando bien, estamos ansiosos por querer buscar el triunfo. Por ahí también tenemos jugadores con mucha molestia y eso también ha purificado un poco al esquema del profe. Muchos dicen que por ahí ha faltado rendimiento de algunos jugadores en la cancha, otros dicen que el tema del director técnico, bueno, la opinión pública puede finalmente opinar lo que ellos ven, ¿no? Siempre está de mar a veces hablar, pero creo que si la gente es muy consciente, sabemos que hay un plantel donde cada uno trata de hacer su máximo esfuerzo. Por ahí se lo han lesionado un par de jugadores que son fundamentales para el plantel y obviamente así se le complica un poco al profe, pero sin duda que estamos luchando por conseguir ese triunfo. Sabemos que tenemos un gran plantel para poder estar peleando cosas importantes y esperemos en estos días poder salir de él o revertir lo que está sucediendo en este momento. Igual te rápido tomaste ese rol de hombre importante en la cancha, de experiencia, de líder, de esos jugadores que le hacen falta a todos los equipos, ¿no? Yo creo que en el fútbol día a día uno aprende más y yo soy uno de esos jugadores que día a día sé que cada vez hay más retos. Y líder, pues creo que somos todos, todos somos un equipo, somos un conjunto en lo cual necesitamos de todo. Cada uno aporta lo que ha aprendido a través de los clubes en los momentos que ha estado en los campos de juego. Y sí, saber que hay muchos jugadores de mucha jerarquía, jugadores jóvenes que tienen muchas ganas. Esperemos irnos complementando día con día y saber que este equipo está para cosas importantes. Pero no podemos dejar a un lado la etapa dorada que tuviste con Rayados de Monterrey. Se termina la era de Víctor Manuel Bucetich al frente de Rayados. ¿Qué opinión te mereces? Pues la verdad que en esto del fútbol nosotros jugadores como cuerpo técnico somos pasajeros. Y creo que yo estoy agradecido de él por lo que aprendí, por lo que gané con él en ese bello plantel, en ese bello equipo. La verdad, lo que haya pasado ahora, pues bueno, son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Él dio su máximo esfuerzo, dio su mejor experiencia hacia el equipo, le dio muchísima alegría. Y en estos momentos difíciles, pues a veces el tiempo no espera, simplemente se toman decisiones que a veces son respetadas. Y creo que igual el trabajo él va a tener siempre. Nada más, pues ahí no sé qué más le ha pasado, pero yo que lo estuve sabía de la capacidad y de la gran persona que era. Walter, te agradecemos el tiempo que das a esta entrevista y que vengan éxitos con el equipo de Pachuca. Pues sí, ojalá Dios quiera que venga mucho, mucho éxito. Por eso, nosotros estamos pensando en hacer un excelente torneo. Primero clasificar a Liguilla y después pelear el título como todo. Pero vamos a ir paso a paso, partido tras partido, conseguir lo que verdaderamente queremos, sumar de a tres. Y eso es lo que nos hace falta ahora. Son las palabras de Walter Ayoví, futbolista de los Tuzos del Pachuca. Muchas gracias.